Música Aldea Valle María vivió su fiesta patronal a la Inmaculada Concepción de María. Hubo diversas actividades. Un festejo que lo organiza la iglesia y bueno, desde la municipalidad le estamos brindando el apoyo básicamente. Ayer la organización de la procesión con caballos que se trajo la virgen desde la capilla de San Cayetano hasta acá al frente de la iglesia, una suelta de globos, bueno, toda esa organización colaboró el municipio y la verdad que estamos contentos, tanto la comisión de la parroquia, el puro párroco y la gente del municipio también, obviamente. Vemos que los vecinos acompañando a lo que es esta fiesta. Sí, la verdad que ese es el fin de lo que se organiza, que lo aproveche, lo disfrute el vecino, participe, lo disfrute. Hoy tenemos esto, conseguimos que venga la banda de la policía, que no es un número de todos los días y que creo que sinceramente no se lo valora en la magnitud que tiene, porque ellos por amor realmente a la música lo hacen y sinceramente lo único que hacemos es una comida, un agasajo con una comida para ellos y el sonido, pero el resto la verdad que es un número que no se consigue todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que es la primera vez que hacemos una fiesta así de tres días, lo que tiene que ver con la fiesta patronal, ¿no es cierto? Así que decidimos trabajar en el municipio en conjunto con la comisión parroquial. Arrancamos con lo que va a ser la banda de la policía, que sabemos que hace un show más que importante, muy lindo, que a toda la gente le gusta. Así que bueno, agradecemos ya, aprovechamos este medio para agradecer a la banda de la policía que vino a apoyarnos en esta fiesta tan importante para nosotros. Así que bueno, la feria, la feria de Beach Art y muchas talleres culturales que hay acá en Valle María, que bueno, que vinieron a aportar justamente lo que tienen para demostrar el trabajo que hicieron durante todo el año los alumnos. Lo turístico de nosotros tiene casi un 80% de la cultura. La gente que viene a Valle María viene a conocer cuáles son las tradiciones alemanas, cuál es la cultura, cuál es su música, cuáles son las comidas, la historia de la iglesia, la historia de la escuela. O sea que nuestro turismo tiene una base más que importante que tiene que ver con la cultura. Así que nunca lo dejamos de lado porque sabemos que el turista quiere eso. Mucha gente que está dando vuelta. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque por ahí tal vez no pensamos, pero el día se presta por suerte y creo que la gente a poquito se va acostumbrando a distintas actividades que se están realizando en Valle María, que no precisan ir a otras localidades para ver distintas opciones, ¿no es cierto?, para pasar una tarde. Así que bueno, puede hacer la Valle María también. También lo que están disfrutando e inaugurando ya, bueno, ya se inauguró, pero están aprovechando lo que es la plaza, que la han refaccionado, la han cambiado totalmente. Sí, hace seis meses que está listo el trabajo, no está terminado de crecer el césped, por decirte, y demás, pero sí, yo creo que la gente lo disfruta, se presta para este tipo de eventos y justamente por ahí el frente, la esplanada, se hizo con ese fin, ¿no?, de poder organizar este tipo de actividades acá. Y bueno, y como siempre, lo que es las plazas al lado de la iglesia, como tenemos en todas las aldeas acá en la zona, ¿eh? Sí, 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 y bueno, esta justamente es la plaza principal del pueblo, tiene su dimensión un poco reducida porque, bueno, está hecha así hace 100 años en este lugar y no es una manzana, sino que es media manzana que comparte con la iglesia, ¿no? Pero bueno, el pueblo la tiene como la plaza del pueblo. Cuando José Carpintero supo que iba a ser papá Levantó a María en brazos para ponerse a bailar Nadie pudo imaginar lo hermosa que era María Una perlenta de oreja y mucha bibliografía Todo iba de maravillas en el hogar de José No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé Mirando las estampitas nadie puede imaginar Que el esposo de María era capaz de bailar Como le iban a llamar Vino el ángel Gabriel Le dijo va a ser Jesús La dicha se interrumpió Afirman las escrituras Al mismo tiempo que no desecretó la mano dura Se mandaron a mudar Vendieron lo que tenían Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María Mirando las escrituras Mirando las estampitas Nadie puede imaginar Que el esposo de María era capaz de Pelear Parecían dibujitos atravesando el desierto Los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento Dormían a cielo abierto Dormían a cielo abierto Muchas veces no comían Él le daba calorcito con la mano en la barriga Terminaron en Belén Un pueblo de cien ovejas Un pesebre en luna llena Y un montón de casas viejas La soledad del lugar Los dolores de María No se golpeaban las puertas Pero nadie las abría Mirando las estampitas Nadie podría decir Que el esposo de la María Era capaz de rugir Por un lado la patina Por otro el embarazo José se enfrentó al pesebre Y lo abrió de un rodillazo Esto es música señores Esto es puro sentimiento Un hombre y una mujer Compartiendo un nacimiento Mirando las estampitas Nadie puede imaginar Que el esposo de María Era capaz de llorar